no sé si estuvieron en el stream o no, yo el domingo pasado, el lunes, tuve una noche de bastante reflexión de quién soy, qué quiero hacer a dónde quiero dirigir mi contenido quién quiero que me siga qué estuve haciendo y la verdad que nada, tengo mis ideales nada, lo que quiero decir es que estoy mucho más piola estoy mucho más piola crecí muchísimo la verdad que estos meses sobre todo el domingo y lunes fue increíble así que nada, yo la verdad que con este stream no lo voy a mentir, estuve un poquito nervioso porque no sé si les iba a gustar porque era algo bastante informativo pero veo que les encantó y la verdad que me quedo totalmente tranquilo algún día voy a traer a un profesional de la salud mental para hablar sobre temas sobre ansiedad, depresión soledad no voy a traer a mi psicóloga porque mi psicóloga es es mía no, no es mía pero no la quiero asustar pero sí, quiero empezar a traer quiero empezar a hacer contenido con mucha llegada como siempre hice pero que el principal contenido llegue a ese que tenga un mensaje ya sea informativo de motivación el entretenimiento va a estar siempre pero no perdamos el foco que tuve el foco bastante perdido igual no lo voy a decir pero no perder el foco no perder el foco así que nada la verdad deciros muchas gracias por bancar el stream porque la verdad que estuve ¿cómo se puede decir? con miedo porque no sabía si les iba a gustar no sabía si les iba a gustar pero le gustó eso me encantó me encantó la verdad así que nada ¡Team Grower! ¡Team Grower! así que nada gente si voy a cortar mañana me levanto a las 8 y media como saben otra cosa que estuve mejorando este último tiempo ya hace 5 o 6 semanitas que estoy comiendo bien ahora arranqué a levantarme temprano me estoy levantando a las 8 y media de la mañana salgo a hacer el cardio estoy escuchando audiolibros podcasts tipo estoy muy bien chac estoy muy bien estoy muy contento estoy incorporando hábitos que tenía en el 2020 2021 estoy muy contento ¿entienden? nada estoy volviendo estoy combinando lo mejor del Tommy 2020 2021 2022 para hacer el Tommy Nache así que nada estoy muy contento loco así que nada por eso quiero cortar porque quiero cenar mañana me quiero levantar temprano ir a desayunar tipo no quiero perder el foco ¿entienden? entonces nada también se lo recomiendo a ustedes no se acuesten tarde yo estaba en esa también y mucho tiempo acostarse tarde y eso no lo hagan porque ¿saben lo que pasa con acostarse tarde? que a partir de las 12 de la noche no haces nada productivo nada estás con el celular nada es productivo nada entonces no se acuesten tarde si se van a acostar tarde por mirar una peli o leer un libro o estar con amigos de 10 pero no se acuesten tarde tipo a las 11 12 de la noche acuéstense duerman y levántense temprano aprovechen la mañana porque la mañana posta se puede hacer de todo se puede hacer absolutamente de todo y se lo digo yo que literalmente yo siempre me acosté temprano y me levanté temprano y estos últimos dos años de 2022 hasta ahora me estaba acostando 5 o 6 de la mañana me levantaba a la 1 de la tarde y yo tenía el típico mensaje de ¿qué importa qué hora me duermo o qué hora me levanto? si total yo hago todo lo que tengo que hacer en el día no está mal porque literalmente si vos te acostás temprano y te levantás temprano no tenés sueño no tenés paja no estás vago tipo yo poneré cuando me levantaba a la 1 de la tarde estaba todo el tiempo con paja como decaído vago y levantándome a las 8 de la mañana tenés energía y de último si tenés sueño te dormís una siesta entonces incorporen esos hábitos comer bien entrenar descansar lo que tu cuerpo te diga descansar tipo levantarse temprano aprovecha en la mañana son cosas que estoy mejorando yo en mi vida que antes las tenía que las perdí pero las estoy volviendo a incorporar así que nada gente les mando un gran besito voy a rayar a Santutu que acaba literalmente de prender igual Santutu es un capo no necesita mi raid pero le mandamos igual porque lo amo al gordo y nada gente lo voy a rayar vayan a verlo al gordo como pierde plata como es es host ahí ahí acá los amo gracias por ver en serio gracias gracias muchas gracias